Música Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, vamos a presentar a dos nuevos futbolistas. Empezamos por John Severio, un medio centro, cantera Real Sociedad, ex del Real Unión. Es un jugador joven que ya es del año 96, tiene experiencia internacional, ha estado una temporada en Inglaterra. Un jugador con muchas piernas y va a ser uno de nuestros pulmones este año en el centro del campo. Desde aquí, desde la Unión Deportiva Melilla, decirte que a partir de ahora estás en tu casa, que vamos a ayudarte para que tú sigas desarrollando tu carrera y consiga el máximo de los éxitos y te deseamos mucha suerte. Sí, bueno, yo este año he jugado en el Real Unión con equipos asturianos, era el grupo 2 en este caso, pero bueno, sí es verdad que algunos de los equipos de ese grupo pasan a ser ahora rivales del Melilla y en cuanto al grupo yo creo que es verdad que había algunos filiales, jugadores jóvenes, otros equipos más experimentados y bueno, conociendo un poco el grupo, pues espero poder aportar las características que tengo para ayudar al Melilla en sus objetivos este año. Desde que conozco el interés de la Unión Deportiva Melilla, la verdad que me sentí muy contento, es un club grande que lo viene haciendo muy bien estas últimas temporadas y la verdad que para mí era un orgullo el interés del Melilla y creo que era la mejor opción para seguir creciendo, para desarrollar aquí mi carrera y ayudar, como digo, al Melilla a conseguir todos sus objetivos. Sí, yo he venido, como digo, para aportar todo lo que tengo, creo que en el centro del campo puedo aportar las cualidades que tengo, me gusta jugar en equipo, organizar al equipo y hacer sobre todo jugar al resto y desde ahí intentaré dar el máximo para que todos mis compañeros también lo hagan y el equipo funcione de la mejor manera posible. Considero que tengo buena calidad técnica, he venido haciendo buenas temporadas así, pero sí es verdad que desde que estoy en segunda B he tenido que desarrollar también otras cualidades, como son más la fuerza y el músculo, entonces a partir de ahí creo que puedo aportar un poquito de las dos, pero me gusta más definirme por la calidad que por la fuerza. Fue una temporada, fue breve, pero la verdad que me aportó mucho, sobre todo también en cuanto al fútbol inglés más físico que más de toque y creo que pude ganar mucho en esa faceta a la hora de ese año en Inglaterra. Bueno, pues ahora presentamos a Víctor Mena, lateral izquierdo, viene de Córdoba, donde llegó a debutar en segunda, la última temporada ha estado en el Salamanca, es un jugador de mucho recorrido, va a tener que hacer olvidar a Gilma, que es un gran futbolista que hemos tenido aquí las últimas temporadas, pero estamos convencidos que lo vas a poder hacer, es un futbolista que llevamos hablando con él bastante tiempo, desde el primer momento hemos tenido muchísima sintonía y os puedo garantizar que mucha parte de que se pueda cerrar el fichaje la culpa la tiene él, porque él desde que sabía del interés nuestro ha puesto toda la carne en el asador, ha estado hablando con su agencia de representación para intentar venir aquí, nos ha costado un poquito, pero al final estamos muy satisfechos de que esté aquí con nosotros y estamos convencidos que va a ser un paso adelante en tu carrera, te deseamos las mayores de las suertes y ya verás tú cómo vas a triunfar este año. Conozco a Gilma bastante, porque me he enfrentado varios años a él, pero bueno, yo lo que voy a aportar es mucho trabajo, sí que es verdad que soy un jugador de bastante recorrido, que puedo jugar tanto de lateral como en defensa de cinco y tirando hacia arriba, y bueno, eso es lo que pienso aportar, bastante trabajo y lo que pide el míster. Sí, yo vengo de jugar del grupo uno en Salamanca y el grupo es un grupo fuerte, es más, dos de los equipos que han subido pertenecían al grupo uno, entonces bueno, pues eso le quita un poco de potencia al grupo, pero la verdad que es un grupo fuerte que he podido probar este año. Siempre el Melilla ha sido un equipo que siempre o casi siempre se ha metido en play-off, ha optado por subir a segunda y tiene un gran proyecto. Bueno, yo ya sabía un poco del nuevo Melilla por los fichajes y por lo que me iban hablando, y lo que me gusta es el proyecto, cómo se han hecho los fichajes, y sobre todo, bueno, lo que me iban formando de compañeros que han estado aquí, como Santi Luque, Celu, que me han hablado maravillas. No, 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 la verdad que precios ninguna, que espero que sea un año bonito. Sí que es verdad que últimamente, bueno, pues con el Córdoba, pues no lo he pasado muy bien, luego en Salamanca, pues tampoco lo he pasado muy bien, aunque al final pudimos conseguir el objetivo, pero bueno, sea lo que vengo, sea el club al que vengo y cuál es el objetivo. Yo lo que le diría a la afición es que la Unión Deportiva Melilla cada vez está haciendo las cosas mejor, que se está disfrutando del fútbol y que este año es un gran proyecto. Unión Deportiva Melilla. Unión Deportiva Melilla. Unión Deportiva Melilla. Unión Deportiva Melilla. Unión Deportiva Melilla.